Nos queremos vivas en el sentido más amplio de la palabra, que nuestros cuerpos y vidas sean respetados y podamos gozar y vivir plenamente. A continuación, Rebeca Lane. Soy la que pega en pared en las fotos de tantas desaparecidas, soy la que pinta graffiti pidiendo justicia por todas sus amigas, soy la que marcha con cara tapada y pechos valientes al aire, yo soy la rabia y soy la ternura y no pertenezco a nadie. Traigo tambores, traigo clamores a otra mujer, hoy quitaron sus flores, no queremos más sufrir por mal de amores, no queremos niñas viviendo. Nos queremos vivas, otro feminicidio en las noticias, nos queremos vivas, no daremos paz hasta que haya justicia, no daremos paz hasta que haya justicia. Donde otras sembraron semillas, hoy me han nacido flores. Tengo un jardín en el pecho donde cultivo todos mis amores. Donde otras sembraron semillas, hoy me han nacido flores. Tengo un jardín en el pecho donde cultivo todos mis amores. Soy la que exige aborto legal, soy la que acompaña en clandestinidad, soy la que apoya a su amiga cuando libremente ha elegido la maternidad. Soy la que te ayuda sin preguntar nada, la que responde todas tus llamadas, la que te sostiene si sos maltratada, soy la que grita yo te creo hermana. Abrazamos los cuerpos plurales, somos hereduales, placeres astrales, defendemos tierras ancestrales, luchamos aunque nos señalen. Nos queremos vivas, otro feminicidio en las noticias, nos queremos vivas, no daremos paz hasta que haya justicia. No daremos paz hasta que haya justicia. Donde otras sembraron semillas, hoy me han nacido flores. Tengo un jardín en el pecho donde cultivo todos mis amores. Donde otras sembraron semillas, hoy me han nacido flores. Tengo un jardín en el pecho donde cultivo todos mis amores. No daremos paz hasta que haya justicia. 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 Donde otras sembraron semillas, hoy me han nacido flores. Tengo un jardín en el pecho donde cultivo todos mis amores. Donde otras sembraron semillas, hoy me han nacido flores. Tengo un jardín en el pecho donde cultivo todos mis amores. Donde otras sembraron semillas, hoy me han nacido flores. Tengo un jardín en el pecho donde cultivo todos mis amores. Donde otras sembraron semillas, hoy me han nacido flores. Tengo un jardín en el pecho donde cultivo todos mis amores. No daremos paz hasta que haya justicia. Se llama Manuela. En cada dedo de su mano tiene una estrella. Las plantas le hablaban y aprendió a sonar con ellas. Viajó de pueblo en pueblo compartiendo sus destrezas. Ahí charlaba con el cosmos y encontraba las respuestas. Que la gente preguntaba cuando tocaban su puerta. ¿Será que si me amas? ¿Será que muero mañana? Una vela para las lágrimas y trago para las ánimas. En aquel tiempo por ser una mujer sola le gritaba mujer sola. Porque además era bella. Tenía esa belleza que poseen las mujeres. Cuando son como ellas quieren sin casarse a la fuerza. Una tras otra fueron llegando las quejas. Porque una mujer sin amo era vista como una afrenta. A las buenas costumbres de este pueblo muy piadoso. Las estrellas le dijeron es tiempo de irte a otro. Le llaman la tatuana. En el brazo lleva el tatuaje de un secreto. Navegando en el universo de su cuerpo. Para hacerse invisible como el pensamiento. Le llaman la tatuana. En el brazo lleva el tatuaje de un secreto. Navegando en el universo de su cuerpo. Para hacerse invisible como el pensamiento. Pero el augurio llegó tarde. Salió el sol y llegaron a capturarle. Los patriarcas del lugar pidieron castigo ejemplar. Y al alba en la plaza iban a quemarle. Le concedemos un último deseo. Un trozo de carbón es lo que quiero. Causó un poco de extrañeza. Pero así lo cumplieron y llevaron a su celda. La pared en blanco fue el hueso de su proeza. Dibujó un barquito navegando la marea. Se escapó en el barco y escapó por la ventana. Navegando en la luz de luna y sus hilos de plata. Le llaman la tatuana. En el brazo lleva el tatuaje de un secreto. Navegando en el universo de su cuerpo. Para hacerse invisible como el pensamiento. Le llaman la tatuana. En el brazo lleva el tatuaje de un secreto. Navegando en el universo de su cuerpo. Para hacerse invisible como el pensamiento. Cuenta la leyenda que noche de luna y el nao se le ve a Manuela navegando en su barco Pero no va sola, va acompañada de otras que salvo del cautiverio y se la escucha cantando Me llama la tatuana, en el brazo llevo el tatuaje de un secreto Navegando en el universo de mi cuerpo para hacerme invisible como el pensamiento Me llama la tatuana, en el brazo llevo el tatuaje de un secreto Navegando en el universo de mi cuerpo para hacerme invisible como el pensamiento Me llama la tatuana, en el brazo llevo el tatuaje de un secreto Navegando en el universo de mi cuerpo para hacerme invisible como el pensamiento ¿Quién dijo que era fácil ser mujer? Desde pequeñita me hicieron creer Que era bonita y si no lo era entonces ya nadie me iba a querer Si era redonda era por lotona, si hablaba mucho era Si no estaba orando estaba pecando y la Virgen María me estaba juzgando Que cuando creciera me iba y que cuidara mucho mi virginidad Que en vez de fumar y tomar aprendiera a limpiar bien la casa y también cocinar Nada de tatuajes ni perforaciones, nada de bailar y enseñar Como ser feliz con tantas prohibiciones, mando a la mierda todos sus sermones Hago lo que quiero porque puedo porque soy así Me dicen mala hierba porque nunca me dejé morir y yo siempre viva Mala hierba Siempre viva Mala hierba Na 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 Ay, siempre viva Mala hierba Siempre viva Mala hierba Na 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 En redes sociales me dicen marrana Me dicen peluda Me dicen Me dicen Me dicen fea Me dicen atea Y yo siempre viva Pues soy mala hierba La 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 Me tiran veneno Me quieren cortar La 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 Me tiran veneno Me quieren matar Y yo siempre viva Mala hierba Siempre viva Mala hierba Siempre viva Mala hierba Siempre viva Na 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 Ay, siempre viva Mala hierba Siempre viva Mala hierba Siempre viva Mala hierba Mala hierba Na 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 Sé lo que soy, sé que puedo ser peor El experimento que mal les salió Pero sus palabras no van a ofender Pues soy un orgullo de mala mujer Me tiran veneno, me quieren cortar Me tiran veneno, me quieren matar Y yo siempre viva, mala hierba Siempre viva, mala hierba Siempre viva, mala hierba Ay, siempre viva, mala hierba Siempre viva, mala hierba Siempre viva, mala hierba Na, 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 na Siempre viva, siempre viva Como mala hierba